¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 2 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 3 denominada Mi familia es mi fortaleza para tercer grado. Lee en compañía de un adulto el siguiente poema sobre la familia. Podemos compartir una misma casa o estar en casas diferentes, podemos vivir cerca o separados por la distancia, podemos vernos todos los días o algunos días a la semana, podemos tener hermanos de sangre o hermanos de corazón, podemos salir juntos de paseo o encontrarnos cuando el paseo termine. Para contarnos lo divertido que fue, lo importante es que podemos y nos queremos, aunque la vida nos sorprenda con situaciones diferentes. El amor y el compromiso son los que nos hacen sentir que somos una verdadera familia. Reflexiona y contesta en tu cuaderno o en una hoja las siguientes preguntas. ¿Crees que todas las familias son iguales? ¿Por qué? No todas las familias son iguales, algunas son más grandes, otras más pequeñas, además que en cada familia, una de ellas existen costumbres y valores diferentes. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es pequeña y muy amorosa, somos muy unidos y nos colaboramos mutuamente. ¿Cuántas personas integran tu familia? Mi familia está integrada por cuatro personas. ¿Cuáles son las actitudes positivas que deben tener los miembros de la familia? Los miembros de una familia deben tener actitudes positivas, por eso deben de brindar apoyo, amor, aceptación, confianza, fuerte sentido de tradición. ¿Qué actividades realizan en familia? Realizamos algunas actividades como salir de paseo, ver películas, jugar, conversar en familia. Pikni o comida al aire libre en familia. Pida ayuda a los integrantes de tu familia para planificar el pikni. La clave será ser creativos en las actividades que van a realizar. Escribe en un cuaderno la lista de las cosas que necesitan para realizar esta actividad. Por ejemplo, los alimentos, los utensilios, elementos para los juegos, entre otros. Mantel, comida, platos, cucharas, servilletas, fundas para recoger la basura. Escoge un lugar de la casa o el patio. Luego anímate a decorar el lugar. Utiliza manteles, cojines, almohadas u otros objetos. Con el permiso de tu madre o padre o un adulto responsable, luego alista la mesa y comparte con la familia. Si deseas, puedes poner música para animar el ambiente. Selecciona actividades recreativas para realizar juntos. Por ejemplo, juego de las cogidas, las escondidas, el pan quemado, caras y gestos, entre otros. Elige temas para conversar, anécdotas de la cuarentena, recuerdos, costumbres que aprendieron de sus padres, hábitos saludables, entre otros. Finalmente reflexiona con tu familia, que sintieron al realizar la actividad y si les gustaría repetirla. Con esto hemos terminado. Nos veremos en la siguiente actividad. Gracias.